¡Muchas gracias, El Paso! Hola, grabación estilo Tejano, algo insiduado, ya ves Todo lo que tengo por ti Tejano, algo insiduado, porque te has alejado Sin activos y sin razón Llegué en mi corazón Y un día no en mí reí Estuve equivocado Nunca me dices nada Cuando me dices una razón Llegué en mi corazón Ya ves Así lo quisiste, ya ves Y ser tú que moriría, ya ves Ahora te arrepientes, ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Nada se queda Como tú y tu orgullo, ya ves Y un día no en mí reí Estuve equivocado Nunca me dices nada Nunca me dices nada Y un día no en mí reí Y un día no en mí reí Y un día no en mí reí Ahora te arrepientes, ya ves Y un día no en mí reí Y a veces